Hola hola chicas bienvenidas de nuevo a mi canal para este video les traigo este maquillaje o tutorial a este maquillaje que está súper súper bonito súper fácil de hacer la verdad a mí me ha gustado muchísimo porque tiene varios pop de luz tiene como dorado y como escarchita rojiza en lagrimales a súper súper bonito y pues nada para no hacer este vídeo tan largo vamos a empezar con el tutorial ok chicas vamos a empezar como pueden ver ya tengo todo el rostro hecho tengo los productos en crema como lo que son bases correctores contornos en crema y también tengo hechas mis cejas vamos a pasar yo aplique dos pedacitos de cinta en la parte externa de mi ojo para que me den como la forma más fácil del delineado y paso a aplicar un tono oscuro en lo que es la cuenca del ojo sin pasarme a la parte del párpado móvil luego voy a pasar a tomar un corrector un poco claro y voy a marcar como esa zona del párpado móvil simplemente voy a limpiar muy bien esta zona no se preocupen si no queda perfecto es un poco difícil de hacer y más cuando tienen el párpado como el mío que es como muy suelto y vamos a sacar una colita luego encima de este lo que vamos a hacer es oscurecer un poco esa zona externa y esto lo vamos a hacer con una sombra negra sin pasar hacia la parte de abajo y vamos a sellar el corrector que hemos aplicado con un tono claro yo lo quise hacer con un tono claro porque me parece que queda mucho mejor pero ustedes lo pueden hacer con cualquier otro tono y vamos a pasar a difuminar un poco para que no se vean las líneas tan bruscas vamos a pasar a pasar a hacer el delineado que este es un delineado normal y si ustedes pueden ver dejo un espacio entre la parte de arriba la parte oscurita donde dice como más sombra o más profundidad ahora y el delineado negro que estoy haciendo en estos momentos si pueden ver también lo que es la cinta nos ayuda muchísimo a hacer la colita del delineado para que luzca mucho mejor mucho más como recta y al aplicar las cintas también nos ayuda a que los dos delineados queden similares por así decirlo porque igual nunca nos van a quedar iguales voy a tomar un delineador líquido en tono dorado y voy a aplicarlo en la zona donde aplique la sombra negra oscura donde la profundidad es decir en el delineado de la parte de arriba y de igual forma ustedes pueden cambiar este color por cualquier otro color puede ser rojo azul o blanco el color que ustedes quieran y encima el delineado de gato negro también voy a aplicar un poquito para dar un poco más de luz y que se vea un poquito mejor el maquillaje este delineado no lo voy a llevar hasta dentro hasta la zona del lagrimal sino que simplemente lo voy a poner en la esquinita vamos a aplicar en las pestañas inferiores una sombra oscurita marrón oscura para dar profundidad y que el maquillaje se vea mucho más completo vamos a aplicar pestañas postizas y en la zona del lagrimal pero en la zona de las pestañas inferiores voy a aplicar un delineado como con brillitos este es como un tono rojizo muy bonito que tiene brillantitos doraditos entonces se va a ver muy muy bonito también con el dorado que habíamos aplicado antes en la zona del lagrimal voy a pasar a terminar mi rostro aplicar rubor iluminador y de labial decidí usar este marrón que la verdad a mí me encanta este labial marrón entonces lo voy a aplicar muy bien en todos mis labios y listo chicas así es como queda el maquillaje espero les haya gustado se hayan divertido y si recrean este look por favor me lo envían a mis redes sociales un beso gigante para todas y nos vemos en el próximo vídeo así es chicas está súper fácil de hacer este tutorial y si ustedes recrean este maquillaje ya sea añadiendo cosas quitando cosas como ustedes quieran hacerlo por favor envíenme fotos a mis redes sociales que me encanta ver que ustedes hagan también se animen hacer este tipo de maquillaje eso está súper fuera de mi zona de confort pero la verdad es que me ha gustado muchísimo y espero ustedes también les guste un beso gigante para todos ustedes nos vemos en el próximo vídeo y no olviden suscribirse que en el botón que está en la partecita de abajo picarle en la campanita para que youtube te mande una notificación cada que yo suba vídeos y de esta manera no te pierdas ninguno los quiero muchísimo muchísimo no olviden seguirme en mis redes sociales que por aquí van a estar apareciendo y de igual forma en la caja de información te dejo todas para que no te pierdas de ninguna un beso grandísimo para todos ustedes y nos vemos en el próximo vídeo bye